Mucho se habla de la cantidad de trabajo que hay en programación De los excelentes sueldos, de cobrar en dólares, de cobrar en euros De cobrar miles y miles y ser rico y trabajar dos horas y trabajar de tu casa Y tener la mejor computadora Perfecto, eso en gran parte es verdad Eso existe, no es el común de lo que sucede También suceden otras cosas, también hay otros tipos de trabajo También hay otro tipo de situaciones, también hay otros salarios También hay despidos ¿Te cuento un poquito de eso? Muchachada, ¿cómo están? Maximiliano de este lado Max para las amigas y los amigos Como ya te conté, en este video vamos a hablar de despidos Despidos en la programación, en la programación sucede Es algo de lo que no se habla Anda a googlearlo, anda a buscarlo en YouTube Nadie está hablando de los despidos en la programación Pero es algo que sucede, es algo que me sucedió Es algo que te puede suceder, que no te deseo que te suceda desde ya Pero teniendo un poquito de información al respecto Vos podrías tener la preparación para afrontar Si te llega a suceder algo como eso De vuelta, no te lo estoy deseando Pero es info que hay que compartir Experiencias que me parece a mí que hay que compartir Hasta el día de la fecha yo trabajo en programación hace más de 10, 12 años aproximadamente Empresas grandes, empresas chicas, empresas medianas De manera freelance Y me han despedido Me han despedido un par de veces Estas son cosas que no se cuentan Siempre se cuentan los éxitos Conseguí un trabajo en tal empresa Conseguí un trabajo en tal otra empresa Trabajo freelance y cobro 4 mil dólares por mes Trabajo para acá Trabajo para allá Trabajo en Dubai Trabajo en Silicon Valley Trabajo para Japón Trabajo para Europa Excelente Siempre se cuentan los éxitos Y está bueno que se cuenten los éxitos Porque los éxitos son interesantes Los éxitos son motivadores Los éxitos se enganchan ¿Verdad? Pero hay otra parte también La parte realista Si no es todo como Instagram Y las redes sociales Que está solamente la parte linda Las fotos lindas Todo lo editado Pero hay un lado B de la historia Bueno El lado B de la historia Es que vos podés ser la persona más exitosa del mundo Pero te pueden despedir igual Te pueden despedir igual Te puede tocar en algún momento de la vida Que te despidan Y no pasa nada No pasa nada Especialmente Si estás en un mundo como este En el que estamos Programación Sistemas Afines Informática El despido Es un paso más Dentro de tu carrera laboral ¿Está bien? Y yo te voy a contar ahora Un par de anécdotas De despidos Que me han sucedido a mí Podemos decir que a mí me despidieron Cuatro veces en la vida ¿Cuatro veces, Maxi? Bueno Técnicamente hablando Dos Pero Podemos decir que cuatro veces Yo me quedé sin trabajo Y ahí vamos a empezar a hablar De distintos tipos de despidos ¿Por cuáles son las posibles causas de despido? ¿Por qué me pueden despedir? ¿Por qué no me pueden despedir? Bueno Yo te voy a contar lo que yo viví Y un par de cositas que yo vi de cerca Y hasta ahí Con esa información Vos más o menos Vas a estar En una preparación Que vas a decir Bueno Estoy Tengo la información Para moverme por la vida Entonces Técnicamente me quedé sin trabajo Cuatro veces A lo largo de toda mi carrera De las cuales Dos de ellas Me despidieron Y todas fueron experiencias distintas ¿Sí? Entonces yo te voy a pasar a contar La primera experiencia En la cual Yo fui despedido De una empresa Grande ¿Ok? Despedido de una empresa Grande No era mi primer trabajo Generalmente se tiene miedo En los primeros trabajos Cuando vos empiezas a trabajar Tenés miedo Que te despidan Porque no rendís Porque no sé qué Porque no sé qué Ese es un fantasma Que tenemos que tratar De sobrellevar Y eventualmente Superar ¿Ok? Pero a mí No me pasó Después de pasar No me pasó En mi primer trabajo Yo tuve mi primer trabajo Me fue bien Le puse mucha garra Aprendí un montón Avancé un montón No llegué a los tres años En esa empresa Que empezaron a pasar cosas ¿Sí? Yo tuve varios beneficios Me fue bien Conté en otros videos En otro momento En donde trabajé Pero llegó un punto En el que Me surgieron posibilidades Y bueno Más plata Mejor puesto Nuevas posibilidades ¿Qué hago? Estaría bueno irme Estaría bueno irme Y ahí empecé a incursionar Yo cambié muchas veces de trabajo Esa fue la primera vez Que voy a cambiar Tuve negociaciones Que qué date Que sí Que no Bueno Me fui Me fui Me cambié de trabajo En ese trabajo Estuve un tiempito Me volví a ir En ese trabajo Estuve un tiempito Me volví a ir Y caí en este trabajo Caí en este trabajo Después de un par de ideas Vuelta Uno, dos, tres, once Uno, dos trabajos previos Después tuve Un trabajo X En el cual Obviamente por razones De cuestiones De la vida Ética No voy a dar Nombres de personas Nombres puntuales De empresas ¿No? Porque ya tú sabes No viene al caso Te voy a contar la experiencia Como si fuera Como si fuera Un amigo de un amigo Viste Bueno Entonces Cambié de trabajo Un par de veces Dije listo Estoy en este trabajo Está bueno este trabajo Che Me gustó Pegué un equipo interesante Una buena práctica Un buen sueldo Un buen arreglo De horario laboral Unos buenos beneficios Una buena distancia De mi casa Al trabajo Buenos beneficios Para movilizarme Hasta el mismo Estaba todo perfecto El proyecto duró Un tiempo Terminamos Se implementó Todo bien Desarrollamos Todo bien Viento en popa Listo Dentro de esa misma empresa Había otros Mini proyectos Entonces Cuando se terminó El proyecto principal Se fueron moviendo Un par de jugadores Un par de players Entre ellos yo Pasé a otro equipo Estuve trabajando Un tiempo más ahí Llegó un punto que La empresa esa Que contrataba La empresa Para la que yo trabajaba No requería más Los servicios De esa empresa Se decía Viste Se rumoreaba En la oficina Que había habido Tipo unos roces Entre las empresas Se había terminado La relación Bueno Las cosas que se cuentan Listo Se termina la relación Entre esas dos empresas Entonces El equipo que trabajaba Por ahí Se va No trabaja más ahí Pero sigue trabajando Para la empresa Que nos contrató Entonces seguimos trabajando Haciendo otras cosas Chiquitas Para otros proyectos Tuki tuqui Que se yo Listo Todo iba bien A veces íbamos a la oficina A veces no Los horarios Los íbamos rotando Perfecto Iba todo tranquilo Todo proyectando cosas Estábamos proyectando cosas Con el equipo Estábamos proyectando Ganar proyectos Todos estábamos Por presentarnos En propuestas Para concursar Vos cuando Perteneces a una empresa Así En un equipo Que brinda Un determinado servicio Hay veces que sale Una empresa gigante Que se yo Gilmes Bayer Pepsi Empresas gigantes Que dicen Che necesito una empresa De sistema Que me implemente tal cosa Entonces vienen 4 o 5 empresas Y dicen Yo te lo implemento Porque esto 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 Lo otro Y viene Yo te lo implemento Porque esto Lo otro Te cobro Esto Te cobro Aquello Y bueno Hay un concurso Hay una puja Ahí por cual Empresa se queda Con eso Estábamos en esos proyectos En ganarnos un par De clientes Que se yo Bueno Un día Estoy sentado en mi escritorio Con mi computadora Navegando por facebook No digo Trabajando 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 Tuki 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 Y me llaman Me llaman Una persona De rango superior Me llaman Y dice Maxi Vení Un cachito Bueno Yo digo Que será Que me va a decir Me va a decir A ver si se me cruzó Por la mente Que me iba a decir No se si me iba a hablar Del horario Porque yo había llegado tarde Hacía un par de días Que venía llegando Muy tarde Viste Anda Muy tarde Pero no teníamos Muchas cosas para hacer Íbamos Hacíamos un par de presentaciones Para alguna empresa Dimos alguna Yo di Unos cursitos Para mostrar Digamos Al equipo Di unos cursitos Para unas empresas Para capacitarlas En una herramienta Para después ir E implementárselas Bueno Me llama esta persona Maxi Hola como estaba Sentada Te decía Mirá Te quería comentar Que Que hubo unos cambios No se que Y bueno No vamos a necesitar Más de tus servicios Pero así Y yo digo Disculpe Eh Vos me estas despidiendo Si me dice Es un garrón Pero Eh Si Pero Pero jodame Como estas jodiendo O sea Cuando te dicen algo así Cuando te dicen algo así No sabes como reaccionar No sabes como reaccionar Y por más que yo te cuente Todo lo que te voy a contar Es probable Que si te llega a tocar Espero que no Si te llega a tocar Es poco probable Que sepas como reaccionar Es algo que no te esperas No te esperas Si Generalmente no te esperas Y te caen Y te dicen Lo que me dijeron A mi así Puc No Si me hiciste un bajón Aparte la persona Que me habló Era No se Ni siquiera era mi jefe Entonces digo Pero No entendía Viste Cuando no entendés Porque aparte venía todo bien Mi jefe directo Mi jefa Me decían Hablábamos El resto del equipo Todo bien Entonces Me dice Aparte así Sin anestesia Me dice Bueno Me echaron Ni siquiera me despidieron Me echaron Me dice Dejame la computadora Y bueno Te puedes retirar Durísimo Tremendo Durísimo Pero escuchame una cosa Vos me estás diciendo Que Yo renuncié a otro trabajo Yo ya hacía un año pico No sé Que trabajaba Yo renuncié a otro trabajo Para apostar Y venir a trabajar Acá con ustedes Estamos haciendo Un montón de cosas Y vos me decís Que así Que no me decís Me despedís Así Ya está Indignado Viste Porque ya me saltó esa Y me dice Si Yo sé que es un bajón Pero bueno Es lo que hay Corta la bocha Perfecto Me dice Bueno Dejame la compu Bueno Listo No tenía nada En la compu Pongo Dejé ahí Pon Salí Nervioso Pleno centro Capital federal Salí Me fui a caminar Por Florida Llamo por teléfono Que era mi jefe Que era capo En la empresa En ese momento Escuchame una cosa Diego Me acaban de despedir Vos estás saltando Esto ¿Qué? Me dicen No Escuchame una cosa ¿Con quién hablaste? Con Fultonito Y tal No Que no sé qué Que no sé cuánto Para un cacho Ahora yo voy a llamar Lo que sigue después Lo que sigue después Es para el próximo video Nada mentira Lo que sigue después Gente Llamo a otro compañero Che Escuchame una cosa Bueno Me despidieron a mí Lo despidieron a mi jefe Despidieron a mi jefa Que era la sub de mi jefe Despidieron a mis compañeros A mis compañeros de equipo Desmantelaron Desmantelaron La práctica Todo nuestro Nuestro team Los desmantelaron Lamentablemente Yo fui el primero Y me lo desayuné así Pero Despidieron De 12 personas Despidieron a 9 A Prox Y las otras 3 Quedaron un tiempo más Que creo que un par Se fueron Y se terminaron yendo Durísimo Durísimo Ahora ¿Por qué fue que nos despidieron? No hubo una razón Me despidieron Me pagaron lo que me tenían que pagar No querían más de mis servicios Y listo Y al resto de mis compañeros Lo mismo Tiempo después A los días Que seguís con la bronca Seguís hablando Seguís indagando Che, ¿qué pasó? ¿Pero por qué? Nos enteramos Que hubo unos cambios ahí Políticos Internos Había una pica Con nuestra práctica Bueno Cosas que se comentan Que son incomprobables Que son incomprobables La cosa es que Desmantelaron Nuestro sector Y Nos despidieron a todos No a todos Quedaron un par Quedó una chica Que laburaba ya hace como 25 años Y no sé Otra chica que estaba embarazada Que se la echaba Y otro chico más Algo así Una empresa grosa Sí Era una empresa Grande Grosa Sí Sí Esa es la primera experiencia De despido Gente Dura Complicada ¿Qué más te puedo contar al respecto? Bueno Nada Me dirigí a la compu Dejame ahí Salí Eran las 10 de la mañana Yo estaba caminando por la calle Florida Tomándome un café Llorando mis penas Me tomé el tren Y me volví a mi casa Llegué temprano Y me hubo razón Me despidieron ¿Cómo? Sí Bueno Yo esa semana Había tenido contacto Con alguien Que necesitaba Alguien para trabajar No sé qué De manera fila Para el exterior Dije Che Escuchame Mirá ¿Sabes qué? Me interesa el trabajo A la semana estaba trabajando A la semana estaba trabajando Así que Me despidieron No hubo una razón justa Me pagaron lo que me tenían que pagar Son cosas que pasan Lo aprendí por las malas Bien Porque no es Y no hay forma buena Me parece De aprender a vivir un despido Pero bueno Chao Pum Despedido Se cortó todo Listo Tu casa Y bueno Esa es la primera experiencia De despidos Duro ¿Sí? Pero Pero real Duro pero real Yo te digo La sensación La cara de la persona Que te dice Te despido Y vos decís Qué cara de Gilastrún ¿No? Pero que te da bronca ¿Viste? Te da veneno Pero bueno Son cosas que pasan Gente Esta es la primera Desexperiencia Que tengo para Contarles Para compartirles Sobre una gran empresa Que me contrató Yo aposté Fui Y me terminó Defraudando Como dicen por ahí Oreo me defraudaste Haciendo un seudónimo De par de la empresa Sí Una decepción total Escuchate esta Escuchate esta Tiempo después Trabajando yo En otra gran empresa En otra gran empresa Decime una cosa ¿A vos te quedaría rencor Si te echan Con la persona Que te echó? ¿Te quedaría rencor? ¿Te quedaría rencor Que si te la cruzas Por la calle Mínimamente la mirás mal O le escupís la cara O no sé Le decís algo ¿Te quedaría rencor? ¿Te quedaría rencor? Contamelo ya Contame si te quedaría rencor Contame si te quedaría rencor Con la persona Que te despidió Contamelo A ver Yo tiempo después Tiempo después En otra gran empresa En la que me tocó participar En una reunión Me tocó cruzarme Con estas personas Que me habían despedido O sea Me tocó cruzarme Con la persona Que me había despedido Y con su superior El cual muchos años después Me siguió escribiendo Por Whatsapp Cada tanto Para ofrecerme Algún trabajo Porque Como te digo La terminación El fin del vínculo No fue por Nada Digamos Sino que fue por cuestiones Que no Conocemos en todos Pero Me crucé a estas personas En una En la oficina De una empresa Muy importante Y nos cruzamos Una casa de comandad Yo Dice así Esta gente Por acá ¿Viste? Y después En un momento Nos cruzamos de pechito Porque venían a una reunión Yo trabajaba ahí Yo trabajaba ahí Yo era local Y esta personalidad Venían a una reunión Y yo Hola ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Qué haces? Entonces vienen ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí ¿Trabajaste acá? ¿Trabajo acá? Ah Qué bien Qué bueno Ah sí Sí Todo tranquilo Sí Todo tranquilo Perfecto Excelente Todo más que bien Y después Con una de esas personas Bueno Como les digo Quedamos en contacto un tiempo Y creo que hasta el año pasado Me escribió Esto hace muchos años Hasta el año pasado Me escribió en un momento Para pedirme un par de cosas Que yo no Yo no hago esas cosas Chao No lo hago más Yo soy una persona Que no guarda rencores No podemos agarrar piña en el barro ¿Por qué en el barro? Y después al otro día ¿Qué haces? ¿Cómo andaba? ¿Todo bien? Todo bien Sí Aparte No hizo al resto de mi vida profesional Se despido O un poquito O un poquito sí Pero en cuanto a la experiencia De haber vivido eso Pero nada más Así que Nada Les dije Cuatro veces me quedé sin trabajo Una de las siguientes veces Que me quedé sin trabajo Otra otra vez Les voy a contar Despido Me quedé sin Despido Me quedé sin Una de las otras veces Que yo me quedé sin trabajo Fue trabajando Para una empresa En la cual No teníamos una relación Muy formal Bien Como me preguntaban ahí Hace un rato Que hablábamos de formalidades Bueno no trabajaba muy formal Pero estaba todo bien Había confianza Yo trabajaba con gente Que conocía Y éramos de confianza Entonces estuve trabajando Unos cuantos meses Unos meses largos Haciendo muchas cosas Estaba bueno El equipo remoto Capacité gente de otros países Desarrollé cosas Para otros países también Estuvo bueno Y llegó un punto En el cual La empresa que nos subcontrataba Tenía un problema Con la empresa Que la contrataba esa Y decidió congelar Las horas De las personas A las que contrataba A las que subcontrataba Por un tiempo De manera indefinida Entonces claro Al congelar eso La congelación En congelamiento En congelazaje Baja Hasta Los seres terrenales Que somos tú y yo Y dijeron Bueno chiquis La empresa congeló Por ahora las horas Así que No vamos a facturar Un par de meses O sea Pueden buscarse otros laburos Otras cosas A partir de tal mes Nos avisaron A partir de tal mes No vamos a poder facturar Más esas horas Pueden buscar otras cosas La idea es que se reactive La idea es que se reactive Pero no sabemos Cuando se va a reactivar En teoría se reactiva No sé En julio Pero hay que ver Si no puede ser en agosto O en octubre O puede que no se reactive Si pasa ese tiempo Y no se reactiva Bueno dale Viste un bajón Porque era cómodo Estaba trabajando Estaba ganando bien Bueno Se congeló Me tomé unas vacaciones De todo ese tiempo Que estuvo congelado Hasta que che No vuelve Che seguro Porque no No vuelve Bueno Tiene que laburar Así que ahí Justo Empezamos a Había visto Un par de alternativas Y empecé en tratativas Con un par de empresas Y terminé quedando en una A la que después Reuncié Pero Terminé quedando en una Y volví a trabajar En relación de dependencia Y esa es otra historia Pero bueno Otra de las veces En la que me quedé sin trabajo Fue porque No me despidieron directamente Pero si hubo Como si querés Un despido indirecto Porque o sea Nos congelaron las horas No hay más trabajo Por ahora Se terminó el proyecto Sería básicamente Bueno Está bien Listo Esas son las cosas A las que jugás Cuando trabajás freelance Está bien Esas son las cosas A las que jugás A las que tenés que Tener en cuenta Cuando trabajás De manera freelance Por tu cuenta Que se puede Puede tener Un tiempo fijo O puede tener Un tiempo estirable O puede tener Un tiempo acortable O puede tener Un tiempo que después Bueno Puede variar De varias maneras Distintas Entonces Esa fue una de las Posibilidades Me quedé ahí Sin trabajo Porque se terminó El proyecto Y ya está ¿Cuál de las cuatro Fue la más violenta? Y la primera Fue bastante violenta La primera fue muy violenta Para ser mi primera vez Que me echan Fue muy violenta Hay dos que no O sea Dos que fueron violentas Y dos que no fueron violentas ¿Sí? Las dos que no fueron despidos directos No fueron violentas Y las dos que sí fueron despidos Fueron un poquito más violentas Pero Una de las dos violentas Tuvo un final Feliz Diría yo Un final Hermoso Un final Que nos trae A el video Este día de hoy Y esa es la que les voy a pasar A contar Porque cuando me echaron de ese trabajo Yo me volví Youtuber Y hoy en día Streamer Y acá estamos Gente Así que esa es La anécdota Que se viene ahora Cuando me despidieron Y me volví Youtuber Resulta que me dedicaba A trabajar en las grandes empresas Como la mayoría del tiempo Siempre yo trabajé En empresas grandes ¿Sí? Freelanceé Intercaladamente Freelanceé De la mano de Trabajar Al mismo tiempo Que trabajaba en una empresa Di clases Sigo dando clases Di clases Mucho tiempo Mientras financiaba Mientras trabajaba en la empresa Mientras financiaba Y trabajaba en la empresa Daba clases Bueno Me enjunge ahí descontrolado Resulta que en uno de los tiempos De la vida En los cuales yo Estaba trabajando En una empresa grande Me contactan De una empresa chica De una empresa Muy chica De una empresa familiar De una pyme Familiar Y me dicen Che quiero que vengas A trabajar acá Y yo Mirá Yo estoy retranca Laburando acá Yo laburaba a distancia Cobraba re bien Manejaba mis tiempos Cuando tenía que ir a Capital Oficinas bellas y hermosas No Gracias Listo Pasó el tiempo Pasó el tiempo Che escuchame Mirá No querés la opinión De laburar acá Mirá Yo estoy cómodo Donde estoy O sea Estoy tranqui Está todo bien Te agradezco Está bueno Era cerca de mi casa Viste Está bueno Cerca de casa Pero yo trabajo En mi casa Que más cerca de mi casa Que Mi casa Bueno Está bien Perfecto Bueno No Tercera vez Che escuchame ¿Por qué no venís Y charlamos Y charlamos Y ves que onda ¿Sabés qué? Dale ¿Qué me voy a hacer Tanto la estrella? Tanto te vas a hacer La estrella Maxi Vamos a charlar Por ahí está bueno Me decían que estaba bueno Vamos a charlar Vamos a charlar Vamos a charlar Entonces voy Pactamos un día Voy Me acerco Empezamos a charlar Directamente Con las personas Dueñas Del emprendimiento O sea Porque ahí ya Es una empresa chica Vos no hablás Con un encargado Con un encargado Directamente Pongo en el dueño Hola que tal ¿Cómo estás? Yo soy Maxi Hola que tal ¿Cómo estás? Perfecto Mirá Que me contaron Esto de vos Que se yo Que vos haces esto Hace otro Si si Yo trabajo acá Trabajo acá Esto es todo lo que yo hago Esto enseño acá Hago esto Hago lo otro Hice esto Hice aquello Bueno que bien Estamos buscando Alguien con experiencia Estamos buscando Alguien con experiencia Porque bueno Nosotros estamos En pleno crecimiento Queremos ampliarnos Queremos internacionalizarnos Queremos Y estamos queriendo Contratar gente Con experiencia Gente que venga De empresas grandes Y que nos traiga un poco Esa cultura Para Digamos Inculcar un poquito Eso acá Viste que queremos Como queremos pensar en grandes Queremos Bueno perfecto Y estamos pensando Buscar a alguien Para bueno Hacerse cargo de un equipo Llevar adelante unos desarrollos Tuki 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 Bueno Y a mí me copó Me copó la idea Me copó la idea Me copó porque Cambiaba de tecnología Iba a agarrar un poquito Más cosas de programación Que yo últimamente No estaba haciendo Un puesto más De liderar un equipo Que iba a estar bueno Que yo no lo venía haciendo Lo había hecho en algún momento En alguna empresa Pero últimamente no Y cerca de casa Tenía que cambiar De estar en mi casa A ir a la oficina Pero arreglamos Más o menos el horario Me quedaba cerca Del conservatorio Para estudiar Bueno Y de la facu En el auto Estaba todo Que te endulzaron Si me endulzaron Me endulzaron Hablamos de plata Arreglamos Dos pesos con cincuenta Más de lo que yo cobraba En la otra empresa No es que arregle Una refortuna Dos pesos con cincuenta Más Y bueno Alguna que otra Pavadita más Perfecto Listo Dale Pasó un tiempo Arreglamos Arreglamos Fui de la otra empresa De la otra empresa Me dijeron ¿Cómo te va Max? Si no estuviste mucho tiempo Es una lástima Y mirá Le digo Me pareció esto Que está bueno Me parece que va a estar interesante Me dio un poco de lástima Y me dio la otra empresa Me dio un poco de lástima Una empresa linda Cómoda Me había tocado trabajar Con gente que no estaba buena Igual Con gente Me había tocado Justo Lamentablemente Me había tocado trabajar Con gente No tan copada Yo ya te dije Que te podés encontrar Con gente buena onda Con gente no tan buena onda Me tocó trabajar Con gente no tan buena onda Un par de puñales Por la espalda Que no estuvo bueno No fueron buenas experiencias No me sumó ganas De seguir estando ahí Si bien Del otro lado Yo veía Cuando ves Allá el arco iris Y las flores Y la gente saltando Y acá ves toda la lluvia Y la oscuridad Y el pasto seco Bueno Yo estaba así Porque allá estaban Mis compas de equipo Que eran Donde yo estaba Pero a mí me habían prestado A otro equipo Y este equipo era así Gris Oscuro Y no estaba bueno Entonces Yo estaba en esa Viste Y no estaba bueno El proyecto estaba yendo mal Medio prendió fuego Bueno Me surgió esto Que me insistieron tanto Que dije Bueno dale Dale Entro Listo Pum Lo primero que entro Tomaba un desarrollo Tuki tuki No me voy a extender tanto En los detalles De cómo fue el transcurso Pero Avanzado un tiempo El trabajo En este lugar Resulta que bueno No era una empresa Maxi Y los sueldos No son los de una empresa Y las actualizaciones De sueldo Tampoco son las de una empresa Pasaron unos meses Sueldo congelado Pasaron más meses Sueldo congelado Hola ¿Qué tal? Che Hay que arreglar un poquito Un ajuste para arriba Porque Bueno dale ¿Cuánto querés? Quiero Quiero 10 Y te puedo dar 2 Bueno dale Arreglamos 2 Dale Dale Listo Dale Seguimos Tuki 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 Bueno che Y el home Pero home Viste Pero home Maxi Como el home Pero escuchame una cosa Si yo cuando vine Teníamos que íbamos a hacer home Que los chicos también del equipo Van a tener home Que bueno Empezamos con un par de diferencias Culturales Un poco Que no estaban buenas Está bien Por un lado Entendible Que era una empresa Es una empresa familiar Y que se trabaja Desde el amanecer Hasta el anochecer Porque Si vos emprendes Tienes que laburar Mucho Mucho ¿Si? Ahora No podes pretender Que tu planta De personas Sea lo mismo Por 2 pesos con 50 Entonces Ahí había un poquito Un choque de intereses Y yo que no me quedo callado Viste No me gustaban las cosas Iba a ver esto Y a ver esto Y a ver esto Bueno Y que pasa A mi me querían como líder Estuve un tiempo de líder Después no tan como líder Después pabeando con una cosa Pabeando con otra No me empezó a gustar Me tomaba home Pero había un problema Con que che ¿Y cómo vamos a medir? ¿Cuánto se avanza Los trabajos de home? Escuchame una cosa Es muy fácil Amigo Es muy fácil Deja que aquel se vaya home Deja que aquel yo me voy de home Y después vamos a medir Cómo se trabaja Si se avanza Si tenías que pintar Un palito violeta Y lo trajiste Y todavía no está pintado Y es porque no trabajaste ese día Entonces ahí Pum Llamaba atención Ahora si yo estoy Un palito violeta Te vas a tu casa El otro día Me lo traes Al palito pinta violeta Y porque elaburaste Listo Entonces ya está Ahí me dimos el trabajo Bueno Así como esas Unas cuantas diferencias más Yo me di cuenta En un momento Tarde tarde Me di cuenta Que estuve a punto De ser despedido En el tiempo de prueba Me acuerdo Yo me di cuenta Después del tiempo de prueba De que una empresa Legalmente Tiene tres meses Y después de los tres meses Pueden no renovarte Bueno Tuve una charla En un momento En un proyecto Que se había perdido Bastante fuego Tuve una charla Ahí medio Que después yo recapitulé Y dije Ah En ese momento Yo estaba cumpliendo Tres meses Y en ese momento Decidieron que yo seguía Podían haber decidido Que no seguía Pero yo saqué cuenta Después Porque yo ya a esa altura De mi vida No iba a las empresas Pensando Ay Por ahí tres meses Me despiden No Yo ya está Yo a mí Vos me contratás Me contratás fijo Quería que trabaje con vos Trabajó con vos Fijo Ya está Entonces Yo en ningún momento Pensé en esa Pero Saltó En ese momento Esa charla Que yo me di cuenta Meses 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 Después Dije Ah Mirá Hoy te la cuento Pero me di cuenta Re tarde Bueno Seguí trabajando El proyecto salió adelante Llevo más tiempo De lo que habían pactado Inicialmente Había mucho más Para hacer De lo que se había Estipulado inicialmente Había habido Una muy mala estimación De entrada En ese proyecto Yo no lo había estimado Pero Nada Un par de errores Que se charlaron Pero no se terminó Va a ser el mea culpa Me parece a mí No importa Pasó Siguió avanzando el tiempo Pasó Pasó el tiempo La compañía Con ganas de innovar En alguno de sus productos Productos propios Siguió pasando el tiempo Y el sueldo Se siguió desactualizando Cada vez más Entonces yo una vez Yo una vez dije Escuchame una cosa Yo necesito cobrar más Punto Yo sé que acá Hay un montón de cosas Para hacer Yo tengo un montón de ideas Podemos hacer esto Podemos hacer acá Yo podamos hacer esto Yo necesito cobrar más Bueno dale dale Pero yo soy consciente Que no puedo cobrar más Mucho más Por hacer poco o nada Yo en ese momento Estaba haciendo poco o nada Yo en ese momento Estaba haciendo muy poquitas cosas Muy tareitas chiquitas Era un poco lo que me daban Era un poco lo que yo Tenía ganas de hacer Porque se fue desgastando Un tiempo en la relación Entonces yo no tenía Muchas ganas No tenía mucho entusiasmo Yo dije O me tomo el buque bus Ya O le pongo una cuota De fe a esto Le pongo un poquito Yo de confianza Un poco de energía Esa que yo sé Que voy a poder sacar Y poner Y lo sacamos adelante La decisión Dije yo Está en mí Entonces que hice Decidí Ir por la cuota de fe Y meterle para Adelante Hablé con uno de los que era El líder técnico En ese momento De una de las áreas De desarrollo Le dije Che escuchame Mirá Yo tengo tentativo Bueno dale Está bueno ¿Por qué no te armás algo? Un bosquejo algo Y lo presentamos Con el dueño Bueno dale dale Arme una presentación Preventé Unos documentos Me llevé en el iPad Arme un par de propuestas De cosas que vamos a desarrollar Que vamos a innovar Que vamos a implementar esto Que vamos a implementar lo otro Vamos a implementar Angular Vamos a implementar React Vamos a implementar esto Sí, sí Bueno Vamos a implementar Bueno dale Sí Preparé todo Fui y di una presentación Mirá Le digo Yo Viste cuál es mi inquietud Necesito cobrar más plata Porque esto que el otro Tú que dale Pero yo sé que no es gratis Di toda una presentación Vamos a hacer esto Vamos a hacer otro Vamos a hacer otro Mirá que te parece Pú con el iPad Tú 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 Sí Maxi La verdad que me parece re bueno Me gusta el compromiso Yo necesito compromiso Sí, sí dale Sí dale Bueno, bueno Escuchame Escuchame esto Escuchame esto A mí no me interesa Que vos labures de tu casa Que vos labures del conservatorio Que vos labures de las nubes Mientras estos proyectos Que vos estás presentando Todo se lleve adelante Se haga Está todo más que bien Va a cobrar lo que vos quieras Vas a trabajar donde vos quieras Las horas que vos quieras Esto hay que sacarlo adelante Y vamos a estar todos Vamos con el Bambi Vamos Uy yo Re contento Sí dale Dale Buenísimo Listo Perfecto Cuando empiezo Cuando vos quieras Coordinar los tiempos Con su planito Y empezá a meterle a todo esto Elegí una de las propuestas Que me estás haciendo Elegí la vos Maxi Y empezá a hacerla Uy Yo dije Vamos Listo Vamos Y ahí te empieza A subir las ganas Viste Bueno vamos a hacer cosas Vamos a hacer cosas Listo Pasó creo que una semana Creo que pasó una semana O dos De esa charla Que yo había hablado con este pibe Empecé a idear un par de cosas Empecé a relevar un par de cosas Y empecé a laburar Y empecé a presentar cosas Pasaron dos semanas No sé si dos semanas Dos semanas Dos semanas Y me llama un pibe Que Amigo Encargado En ese momento Me llama Y me dice Che escuchame Estás llegando Sí estoy llegando Ah dale Cuando llegue Venite para acá A la otra oficina Que estoy bueno Dale Llego Che como andás Escuchame Mirá Estuvimos charlando Y tengo que contarte Estuvimos charlando Y fulanito Decidió que Que no sigas en la empresa Que no sigas en la empresa ¿Cómo? ¿Cómo? No, si eso es una cagada ¿Cómo estás pidiendo? ¿Cómo estás hablando en serio? O sea Y otra vez O sea ¿Qué te dije hace un rato? ¿Qué te dije hace un rato? Que vos podés Escuchar Estas Estas Historias Y decir Bueno Si me llega a pasar Ya sé cómo reaccionar No man No man No my lady No No sabes cómo reaccionar Segunda vez que me despedían En mi vida Segunda vez que me despedían En mi vida Segunda despedida La otra fue un final de proyecto Que creo que fue después En realidad De esta historia O fue antes Bueno Pero Pero Escuchame No entendía ¿Viste? Pero si hablamos hace dos Dijimos que vamos a hacer esto Sentí Que me clavaron Un puñal en la espalda Sentí que me clavaron Un puñal en la espalda Porque Escuchame una cosa Toda la charla Buena onda que tuvimos Todo Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Todo mentira ¿O qué? Entonces Bueno Como era todo tan cercano A la charla El trato Siempre Le digo Bueno Me quedé sentado Le digo Ahora viene a decírmelo ¿No? Yo esperaba que venga El dueño A decirme No, no No va a venir Si querés Le digo ¿Cómo no va a venir? ¿No me va a venir a decir en la cara? Maxi Todo lo que te dije Me retracto Al final Dame una razón Dame una razón Dame una razón Dame una razón ¿Cuál es la razón? No le daba la cara Me dice Y no le tiene que dar la cara No te tiene que dar la cara Para no decírmelo Entonces en ese momento Yo estaba muy enojado Digo Pero escuchame una cosa No, no entendía Necesito un justificativo Bueno Yo tenía una relación Cercana Con este chico Y me contó un poquito más Por donde venían las cosas ¿Sí? Y resulta que El tipo S Tiene Cierta tendencia A que la gente lo siga Entonces como que Era medio alborotador Y el resto También se quería transformar En alborotador Y no queremos gente Alborotador Acá Queremos gente sumisa Que trabaje de 8 a 22 Porque Sí Pero escuchame una cosa La influencia Si vos detectás Que alguien tiene cierta influencia Esa influencia La podemos utilizar Para algo bueno También Si yo estoy contento Mi influencia puede ser buena Y la influencia para el resto También va a ser buena Si yo estoy enojado Y mi influencia No va a ser buena Entonces Estás vos también Si vos ves que alguien Influye O tiene poder De influir En el resto Que tiene por ahí La posibilidad De liderar Algo Un cambio Una mejora Como habíamos charlado ¿Por qué no apostamos a eso Y lo llevamos para adelante? No ¿Qué pasa? Tengo un alborotador Que quiere cobrar mucho Y quiere trabajar poco Chao Despedido Entonces Despedido A tu casa Dejame la compu Y anda Retírate Bueno Pará Que tengo un montón de cosas Que quiero sacar de esta compu Entonces me senté Ay no traje mi disco No prestame tuyo Bueno me presté el disco Empecé a bajar Tuve ahí 20 minutos incómodos Yo ya Había cambiado la actitud Yo ya había cambiado 20 minutos incómodos Pobre mi amigo Si me estás escuchando Está todo bien amigo 20 minutos incómodos Hasta que yo terminé De cargar la La información Tuki 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 Después te paso el disco Listo Dale gracias Chao No vemo Chao Chao Me fui a mi casa Llegué temprano a mi casa Paso que está temprano Me despidí No Bueno Me despidieron Llegué a las 11 11 y media Terminé de copiar los datos Y a las 12 estuve en casa Bueno Despedido Despedido Vos que le cobra mucho Que trabaja poco Y te haces el loco Anda a tu casa Acá no te queremos Bueno dale Me pagaron lo que me tenía que pagar Me despedido Chao A tu casa Listo Me fui a mi casa Me fui a mi casa ¿Y qué hice? Me senté en mi casa Y dije ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Quiero currículum en una empresa? Eh ¿Qué hago ahora? Y pensé Y pensé Una semana Dos semanas Tres semanas Un mes No mentira Tanto no Yo ya venía pensando hace tiempo En si me tomaba el palo De ahí Yo ya les había contado Si me tomaba el palo Es irme Me tomo el buque Chau Nos vamos Hacemos otra cosa Pero qué pasa Yo siempre tuve la chispa De emprendedor De hacer cosas Y no sé qué Y más allá de tener esa idea Y esas ganas Vos sentís Cierta atadura Si hay alguien acá Que tiene ganas de emprender De hacer algo Habrá visto un montón de videos Un montón de charlas motivacionales Un montón de cosas que te dicen Hacelo porque cambia la vida Y yo también lo había visto en su momento Renuncié a mi trabajo Y ahora gano el triple Y viajo por el mundo Sí Esas historias son súper reales Y yo decía Uy Yo quiero hacer algo de eso Quiero hacer la mía Quiero hacer Pero hay algo Hay una cosa Que te ata Esa especie de sensación De seguridad Que te da Estar en una empresa Quizás Bueno Yo decía Y si renuncio No sé qué voy a hacer O sea Sí sé lo que voy a hacer Pero hasta que funcione No sé qué Me hicieron el favor Me echaron Me hicieron el favor Yo dije Pará Cuando me echaron Y cuando cambié Tú Y dije Pará ¿Y ahora qué hago? ¿Aprovecho el impulso? ¿Aprovecho este impulso? ¿Aprovecho este Beneficio Del destino? ¿Y lo intento? O salgo a buscar trabajo En la empresa La indemnización La guardé Ahí hice un par de Transacciones Taka-taka Tenía otra platita guardada Tenía Yo armado de mis herramientas Mi compu Mi casa Mi auto Ya Digo Bueno Mi nene Nuevito ¿Qué hacemos? Mi nene nuevito La obra social ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Bueno Pasaron un par de semanas Y empecé a diagramar Y empecé a diagramar Lo que estás viendo En este momento Y lo que está sucediendo El canal de YouTube Ahí A las semanitas A las semanitas De ese Segundo Violento despido Nace Maxi Programa En YouTube Y aquí estamos Hoy En YouTube En Twitch En TikTok En Instagram Maxiprograma Maxiprograma Maxiprograma.com Max para las amigas Y los amigos Acá estamos People No pasó nada Despido Un despido Otro despido Experiencias En tu vida Laboral Que puede que Te pasen Que puede que No te pasen Pero Si te pasan Está todo bien Acá estamos Bueno gente Esa es La segunda anécdota De despidos La segunda anécdota La tercera anécdota La segunda Violenta Que tool Que te pareció Contame Contame en comentarios Contame por donde me encuentres Contame Te despidieron Te pagaron mal Te echaron No te pagaron Contame 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 Te fuiste a clase de canto Esa vez que me fui a clase de canto Fue una vez que rompí una base de datos Si Y me fui a clase de canto Rompí una base de datos Actualizando registros Tuvieron que frenar la facturación De una empresa internacional Esa vez Otra empresa internacional Tuvieron que frenar la facturación Ya sonaban los teléfonos Yo no se puedo desfacturar No se puedo desfacturar No se puedo desfacturar Está frenada la facturación Está frenada la facturación Pero Maxi había actualizado La base de datos La tabla de la numeración De la factura Había roto todo Entonces Hay que arreglarlo Y ahora ¿Cómo hacemos? ¿Y qué te puedo ayudar? Le decía yo al admin Que encima ya me odiaba Pobre mujer Ya me odiaba Cada vez que me miraba Me miraba así No sé por qué yo Me tenía cara Tipa No sé por qué Pero no me quería Viste No quería a nadie en realidad Pero para que no Claro Yo llegaba tarde Me iba temprano Me iba a clase de canto Llego que me voy temprano Porque tengo clase de canto Bueno y así Y ese día Rompí la base de datos Pero yo les conté Porque yo te conté Porque yo estaba Estaba dando una capacitación Con la no duda acá Y dando la capacitación Y trabajando al mismo tiempo Y en una Me mandan para hacer Esa actualización En la base de datos Y me hacen una pregunta Entonces yo Estaba armando la consulta Y sí Estaba respondiendo la pregunta Sí claro Porque acá Ejecutar Pum Uy Y miro así Uy Y le digo a mi compañero Que estaba al lado Che escuchame Acabo de mandar una bacalaquilla Y te quise esto Uy Avisale a fulana No A fulana Sí Avisale a fulana Fulana Me pasó esto No Cómo Ya no me quería Imagínate ahí Bueno La cosa que hoy Le digo Escuchame Che Cómo Te doy una mano No Dejame que estoy con esto Estoy con lo otro Estoy viendo acá Estoy viendo allá Y yo Me sentía mal No soy un tipo Sin sentimientos Uy No puede ser No sé cómo ayudarla Pero tampoco quería Seguir metiendo En la llaga Bueno Y yo miraba la hora Viste Las doce Un ratito Me tengo que ir Decía yo Una y media Me tenía que ir A clase de canto Bueno Yo me tengo que ir Doce Doce Y media Che Todavía no se soluciona Bueno Llega la hora Che Bueno Yo me Yo me Tengo que retirar Bueno Dale Maxi No pasa nada Bueno Chao Chao Hasta luego Un veneno Bueno Me fui a cantar Me fui a clase de canto ¿Qué va a hacer? Me tuve que ir Chiqui ¿Qué iba a hacer? No podía aportar en nada Arreglar el problema Que había hecho Y me tuve que ir Bueno Me fui a clase de canto Y la chica Se quedó arreglando temas Me quería matar Pero bueno ¿Qué quería que haga? No podía hacer nada O sea Era quedarme Y perderme la clase de canto Para nada O me fui a clase de canto Bueno No me echaron No me echaron De ahí no me echaron Por cosas técnicas No te echan Por cosas técnicas No te echan Si te echan No saben trabajar Un lugar que te echan Por algo técnico No saben trabajar Porque los errores suceden Los conocimientos adquieren Los errores se arreglan Y de los errores se aprenden Etcétera 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 Entonces si vos fallas una vez Y te echan Ese lugar no era para vos Chao Andate a otro lado Que te valoren Que te cuiden Que te hagan mejorar ¿Entendés? Que te hagan crecer Nunca me echaron Por un error así No me despidieron Por borrar base de datos Por no llegar con algo Por romper cosas El camión Las chapas Por implementar funcionalidades En producción Por romper producción Bueno En definitiva ¿Qué pasa con los despidos? Son un paso más En tu carrera profesional ¿Sí? Los despidos Son un paso más En tu carrera profesional Puede que te toque Vivirlo Y bueno Toda esta información Que yo te acabo de dar No te va a dar Más preparación Sino que Te vas a acordar Luego de pasar Por ese mal momento Y lo vas a contar Como una anécdota Como yo estoy contando Ojalá que si te toca Cursar por alguno De esos momentos Sea de la mejor manera Dentro de lo que Esto representa Y que rápidamente Puedas conseguir Otro trabajo Que trabajando en sistemas Es lo que generalmente Sucede Y es una de las anécdotas Que alguna vez conté La de un amigo Que trabajó Ocho años En una empresa Muchas veces Me contó Che No sé si están Conforme conmigo Siento que me van a despedir Desde el día uno Sentía eso Ocho años Trabajó en la empresa Lo terminaron despidiendo Sin razón Redujeron el equipo Lo despidieron Le pagaron Pero con ocho años De experiencia A las dos semanas Estaba trabajando En otra empresa A la semana Tuvo tres entrevistas Y a las dos semanas Estaba trabajando En otra empresa La pasó mal con el despido La pasó mal Se cumplieron sus conjeturas De muchos años De estar ahí Si se cumplieron Pero a muy poquito tiempo Con una indemnización Guardada en la caja de ahorro Esta persona Empezó a trabajar En un nuevo trabajo Y siguió su vida Normalmente digamos Bueno Y hasta acá Toda la historieta De tu servidor Maxi programa Vamos a ver Como siguen las andanzas En los próximos años Porque probablemente Haya algún que otro despido Probablemente En ese caso Voy a volver Y te lo voy a contar Espero que todas estas historias Estas anécdotas Te sirvan O al menos Te hayan divertido Un rato Y que No sé si vas a estar Con un poquito más De preparación Si te toca transitar En algún momento De esto Pero Vas a relacionarlo Y te va a venir a la mente Y vas a decir Lo voy a contar con gracia Con maxi O voy a seguir adelante Y voy a hacer esto Y voy a hacer lo otro Voy a hacer aquello Voy a hacer lo que sea Mirate algún otro videito Que te he dejado para acá Yo me voy a clase de canto ¡Suscríbete al canal!